Música Pues tenemos toda la expectativa, los estudiantes de Cali No han participado en Hackathon, es su primera vez Entonces creo que acá pues hay unos retos y unos aprendizajes En términos de innovación y de creación Pues que es una oportunidad para aprender Creo que vinieron súper bien preparados, equipados para la guerra Estamos emocionados Cobijita, pero pues, pero no creo que vaya a dormir Empaparme de los temas y de todo lo que saben las otras personas ¿Cuáles están los amigos de Mariana Cali? ¡Gambuña! ¡igs! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué? Oye, ¿eres igualito? Algo adentro. ¿Quién quiere ir a buscar? Algo adentro. En Guatemala estudios comunicadores. Yo soy diseñador. Policías pues hay muchos. Entonces ahora hay que conseguir uno de administración o de la parte jurídica. Hace cinco años estuve en un grupo operativo era comando. Pero ahora pues gracias a Dios estoy acá en la ciudad y soy el youtuber de la policía. Pues ya nos falta es un policía y alguien de psicología o derecho. Mena, diseño gráfico. ¡Cuarenta segundos! ¡Policía! ¡Policía! ¡Nada! ¡Derecho! ¿Quién hay derecho? Gracias.